¿Te gustan las habilidades camaleónicas de tu amigo? ¡Hoy Sandra! ¡Estás en nuestro camino, Ranger! ¡Ojo! Rangers falsos, ¿eh? Buen truco. Pero ahora enfrentan a uno de verdad. ¡Eres muy fuerte! ¡Pero no lo suficiente! ¡Anda! ¡No fue nada difícil deshacerse de esa molestia! ¡Qué buena actuación, chicos! ¡Ahora tomemos nuestra magra nueva y busquemos unas energemas! ¡Está bien! ¿Encontraste a Tyler? No, sigue sin responder. Buscaré ADN extraterrestre. Cuando hablé con él, Tyler creyó que estaba con nosotros. Quienquiera que estuviera con él, lo estaba engañando. Vio señales extraterrestres en la ciudad. Entonces, allá vamos, ¿no? Quizá debamos dividirlos. Regresaré al bosque, repetiré nuestros pasos y veré si puedo encontrar a Tyler. Sí, iré contigo. No. Enda y yo continuaremos la búsqueda de Tyler. Tienen que trabajar unidos para encontrar el rastreador E, antes de que Sledge localice la energema dorada. Tiene razón. Hay que trabajar en equipo. Vamos. ¡Dinociclo! ¡Ven aquí! CARGADOR DINOCICLO CONTACTO. ¡Aquí es donde Kendall dijo que detectó la señal extraterrestre! Es un área grande. Sigamos buscando. Sí. Con cuidado. Vamos. ¡Tontos! Esperaremos por el Ranger Rojo. Entonces, activaremos la trampa ñaca ñaca. ¿Esperar? Hoy Sandra tiene el rastreador y ella dice que ataquemos. ¡Ahora! Mis clones Ranger harán que peleen entre ellos. Detesto esos colorcitos Rangers. ¡Ahora! ¡Destruyan a los Tower Rangers! Huaca. Así que... La caramelosa robó su rastreador. Tengo que llevar mi propio premio para mostrarle a Sledge. Eh... Espera. Ranger Rojo. ¡Sí! ¡Es el trofeo que necesito! ¡Ya cambiará! ¡No encontré nada! Toda. ¿Viste algo desde ese árbol? Ah... Solo... Va una ardilla molesta. Ah... Oiga... ¿Qué no somos nosotros? ¡Oh! ¡Me veo bien! ¡Claro! ¡Clones Ranger! ¡Claro! Ellos debieron engañar a Tyler. Deberían tomar clases de actuación porque a mí no me engañan. No siento Sheldon. ¡Oye! Pueden verse como nosotros, pero no son nosotros. ¡Oh sí! ¡Ah! 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 ¿Case? ¿Cómo supiste quién era quién? ¡Ja! Puse esto en sus cinturones. ¡Ja! ¡Ja! ¡Eres muy inteligente! ¡Bien hecho! Ahora mostremos lo que los verdaderos Rangers pueden hacer. ¡Sí! ¡Acabemos a estos impostores! ¡Dinocero! ¡Armaturas! Pueden copiar la imagen. ¡Pero! ¡No pueden! ¡Copiar! ¡La habilidad! ¡De los verdaderos Rangers! ¡Veamos! ¡Oh! ¡No! ¡Mío! ¡No eres lo bastante listo para tocar esta máquina! ¡No sabes qué tan listo soy! ¡Claro que lo sé! ¡Hice tu cabeza de un cojín de sillón! ¡Ay! ¡Apresúrate, hombre, hojalata! ¡Antes de que esos sucios Rangers arruyen mi plan! ¡Tenga corazón! ¡Esta cosa no tiene manual de instrucciones! ¿Tailer? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Cuento largo, pero estoy bien. Hoy Sandra robó el rastreador. ¡Me engañaron! Con clones Rangers, lo sabemos. Los otros luchan contra ellos. Le enviaré las coordenadas. ¡Las tengo! Diles que estoy en camino. ¿Qué me disparas? ¡Mira lo que atrapó el gato! ¡Aún no me atrapas! ¡Falento! ¡Quédate quieto! ¡Ya eres mío! ¡Mis clones desaparecieron! ¡Sólo quedan los originales. ¡Entonces los destruiré! ¡Escudo Stego! ¡Tal vez no sea suficientemente fuerte! ¡No eres rival para mí! ¡No! ¡Dos atrás, seguro! ¡No! 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 ¡No!